Llevamos 4 puntos Energía de un satélite en órbita Por ahora Ahora se va a volver la cosa loca Vamos a ver ¿Qué energía tiene un satélite en órbita? Por un lado Tiene Se está moviendo, está dando vueltas alrededor de la Tierra Tiene energía cinética, pues se está moviendo ¿Vale? Tiene una velocidad Y luego tiene energía potencial Porque, por lo de siempre Porque tiene una fuerza gravitatoria Tiene una fuerza centrípeta Las dos son iguales, bla 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 Entonces, la energía total es La energía cinética más la energía potencial ¿Vale? La energía cinética es Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado Y la energía potencial hemos visto que es G por una masa Que en este caso sería la masa de la Tierra Por la masa del satélite A partir de la distancia Ojo cuidado, la distancia al centro ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Cado yo con eso? ¿Me lo como? No Me acuerdo De que la fuerza centrípeta Tenía que ser igual a la fuerza gravitatoria ¿Vale? La fuerza centrípeta era la masa Por la velocidad al cuadrado Por el partido de radio Esto lo hemos hecho Un montón de veces ¿Sí o no? Y de aquí salía Despejando Que la velocidad era La raíz cuadrada De G Por la masa de la Tierra Partido de radio Me parece Entonces yo me cojo Y donde pone la velocidad Pongo esto Y me queda Que la energía total Es un medio De la masa Por G Por la masa de la Tierra Partido de radio Menos G Por la masa de la Tierra Por M Partido de radio Que se parecen Estas dos cosas ¿No? Se parecen mucho Cones y son la misma Solo que tiene un medio Esto aquí Pues entonces yo veo esto Yo veo Medio zurullo Menos un zurullo Entonces menos un medio zurullo Entonces Usted tiene que aprender Que la energía total es Esa De un satélite en órbita Y punto pelota Medio zurullo Uy Me faltaron dos Medio zurullo Porque un medio Menos uno Menos un medio Menos un medio De todo el GMT No sé qué No sé cuánto Va haciendo el 20 Va haciendo el 20 Me faltaron dos Menos un medio No sé qué Me faltaron dos